Ah, vean, y si es algo muy común ver a los... ¡Oh, no! ¡Se escapa! Vean, es algo muy común ver a los peces vivos. Y se van por aquí por como, pues, por el drenaje, ¿no? Y buscan una escapatoria hasta allá. ¡Uy! Y luego los recogen del drenaje de nuevo y vámonos a la venta. ¡Wow! ¡Qué escena, eh! Ni siquiera tengo que decir nada, el contexto lo dice. ¡Vaya dato perturbador! Amigos, amigas, suos dey, ese es hola en camboyano. ¿Por qué estamos hablando en camboyano? Así es, porque nos encontramos en Camboya. Emocionadísimo, extasiado de poder estar haciendo esta travesía. De verdad, qué interesante, qué fascinante territorio. Oficialmente el reino de Camboya, este país asiático, tiene una población de aproximadamente 17 millones de personas. Su capital, donde nos encontramos ahorita, es la ciudad de Phnom Penh, que tiene unos 3 millones de población. Moneda oficial, el riel camboyano, aproximadamente 4 mil por un dólar. E idioma oficial, el camboyano. De hecho, tienen su propio alfabeto, el alfabeto camboyano, muy similar al alfabeto tailandés. Pero tienen sus diferencias por las diferentes pronunciaciones en los lenguajes. Y de hecho, el alfabeto tailandés se deriva del camboyano. Vaya, el camboyano es mucho, mucho más antiguo. La religión principal es el budismo. Cerca del 95% de la población es budista. Pero es una interpretación muy a su estilo. Digamos que mientras en otros países el budismo es mucho más espiritual, aquí sí se sigue a muchas más figuras físicas como tal. Algunos especialistas en religiones dicen que esto es porque durante muchos años un gran porcentaje de la población era seguidora del hinduismo. Entonces, como que se mezclaron ambas y ahora es su propia interpretación muy única de lo que es el budismo. Y bueno, otra curiosidad que creo que es evidente de tan solo verme, este país es caluroso, muy, muy caluroso. Para estos brothers frío es 25 grados centígrados. Así que es invierno, ¿no? Uy, pónganse chamarra, estamos a 23 grados. Ahorita estamos a sensación térmica de 38. Yo me estoy derritiendo. Llegan a más de 46. Y es de verdad muy húmedo, sudando todo el tiempo. Este es calor intenso, de verdad. Como datos curiosos de Camboya, el deporte más popular es el kickbox. ¿Qué tal? ¿Súper inusual? Segundo lugar, el fútbol. Claro que sí, como en muchísimas partes del mundo. Y tercer lugar en popularidad, el voleibol. ¿Quién lo diría, eh? El voleibol icónico deporte en un territorio. Y como les decía, Camboya es un reino. Esto significa que tiene un rey. Aunque el rey no es la persona con más poder que puede tomar más decisiones. Este es el primer ministro. El rey es una posición, llamémosle, más simbólica. En este primer video por Camboya vamos a estar aprendiendo un poco sobre sus creencias religiosas. Vamos a estar visitando algunos mercados callejeros que, wow, tienen mucho, muchísimo que ver. Estaremos viendo algunos templos, analizando algo de su arquitectura. Y conviviendo con los locales en actividades, vaya que divertidas. Ha estado muy, muy cool el viaje, sí. Pues bueno, no se diga más, suficiente introducción. Comencemos este primer aventurón. Acompáñenme que las bellezas camboyanas nos esperan. Normalmente diría, vamos a darle, pero estamos en Camboya, así que diré. ¡Tah! Así se dice, vamos a darle. ¡Tah! Comencemos, comencemos. Nuestro día está empezando con una clase de aeróbicos local. Claro que sí, la gente aquí se reúne. Fuera de este teatro. Hacer ejercicio. Ahora nadie nos dijo que teníamos que venir de rojo. Estamos muy excluidos. Somos los únicos que no están vestidos de rojo. Pero nos recibieron bien. Ahorita nos dijeron, van a entrenar con nosotros y nosotros... Y dijeron, qué cool, qué sabroso. Por cierto, son las 5 de la mañana. Es muy, muy temprano. 5.45 ya a estas alturas. Comienzan temprano. Activarnos, claro que sí. Culminó la clase. Y entiendo por qué la hacen tan temprano, ¿no? Con este solazo nos estamos derritiendo. Y bueno, después de la clase se arma todo el convivio. Y ahora sí, a darle el día. Cansados, pero a la vez con toda la energía. A seguir explorando. Siguiente parada, siguiente parada. Claro que nos vamos a mover en tuk-tuk. Claro que sí. Es un transporte bien eficiente aquí, la verdad. Bien eficiente. Y bueno, ahora sí, ahora sí. Aventurarnos por las calles. Ahora sí se respira la cotidianeidad. Ya salió bien el sol. Ya está bien activa la gente. Este es un mercado tradicional. Es el mercado Damkeo. Venden de todo por aquí. Vean cuánto movimiento. Caótico, claro que sí, como nos gusta. Vean, las motos y las personas pasan por el mismo lado. Ese hombre al parecer vende helados. Uf, qué rico un heladito con este calor. Esta mujer, vean cómo vende el pescado. No sé, no se ve tan antojable. ¿Ustedes qué opinan de este pescado? Y vean, aquí este hombre cuida las motocicletas. Porque aquí la mayoría de las personas vienen en moto. Hay demasiadas motos en Camboya. Entonces este hombre te da un boletito y te cuida tu moto por una cantidad de dinero razonable, llamémosle. No, pues este mercado sí que está caótico. Vean, pasan las motos así nada más. Tienes que estarte a las vivas. A las vivas volteando para todos lados para que no te roben la cámara. Que no te saquen el teléfono de la bolsa. Que no te atropelle la señora que vende el pato. Que no te atropelle una moto tampoco. No, así en este mercado tienes que estar, mira. Viendo para todos, para todos lados. Y realmente en este tipo de sitios es que uno puede analizar cómo es realmente la sociedad. Cómo es la cotidianidad de un país. Vean qué curioso, los calamares acá, el camarón. Y esos peces siguen vivos. Todos esos, vean, ahí siguen vivos. Me imagino que serán del río local, el que atraviesa la ciudad. Ah, vean, y si es algo muy común ver a los... Oh, no, se escapa. Vean, es algo muy común ver a los peces vivos. Y se van por aquí por como, pues por el drenaje, ¿no? Y buscan una escapatoria hasta allá. Estos al parecer lo intentaron, pero murieron a medio camino. Uy. Y luego los recogen del drenaje de nuevo y vámonos a la venta. Wow, qué escena, eh. Ni siquiera tengo que decir nada, el contexto lo dice. Vaya dato perturbador. Y oigan, observación curiosa. Aquí en Camboya la gente es como más pequeña de estatura. Hasta me siento alto. Y miren que, a ver, es bien sabido que no soy en lo absoluto alto. Hay miles de memes por allá afuera que lo expresan. Y sí, sí, aquí me siento alto. Diré que la estatura promedio es como de unos 60, unos 65. Es lo que mide la mayoría de la población, por lo que analizo en el mercado. Y oigan, ¿saben qué está bien cool? Que aquí la gente no se asusta de las cámaras. A ver, lo hemos visto en el canal varias veces y a mí me gusta abordar el tema. En muchos países a la gente de verdad le asustan las cámaras. Y grabas lo que sea, aunque estés grabando un pollo en la calle y llega la policía. ¿Qué estás grabando? Y no, no, aquí a la gente incluso les gusta, ¿eh? De repente te ven con la cámara y te saludan y ven aquí a grabar lo que vendo. ¡Ah, caramba! Esto está muy interesante, vean. ¡Ranas! Vaya, vaya, las famosas ancas de ranas. Me dicen que es muy común comerlas. Incluso es considerada una delicia, ¿no? Las patitas de la rana. Y aquí nuestra amiga, vean cómo las está partiendo, cómo las está abriendo. ¿A ustedes les gusta la rana? ¿Alguna vez la han probado? Creo que yo nunca la he comido, ¿eh? Curiosamente he comido muchas cosas, pero rana jamás. Y me imagino que existirá una abundancia tremenda de ranas, porque vean cuántas hay. Ahora, esto está bastante perturbador, miren. ¡Ay, esa sigue viva! No, 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 pobrecita, qué espanto. ¡Ush! No, 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 eso está muy grave. Algunas siguen vivas ya sin piel. Oigan, no, eso no puedo decir que es agradable en lo absoluto. Tal vez hasta tengamos que censurar eso en la pantalla, porque si no, no es nada agradable de observar. Pues miren que ver a los peces y a las ranas aún vivas. Es una escena algo extraña, ¿eh? No diría agradable. Pero siempre se le puede sacar un lado positivo. Y este es que más fresco imposible. Sí, sí, aquí no hay misterio. Ese pescado, vaya que está muy fresco. Esas ranas, vaya que estaban recién capturadas. Entonces supongo que hay un lado positivo. Y es que más fresco con el supermercado ya congeladas. Sin duda, ¿eh? Aquí consigues lo más fresquito. ¡Ah, qué locura! Vean, venden las anguilas y también los caracoles así. Más ranas, claro que sí. Ya vimos que la rana en efecto es muy común. Anguilas por ahí, las patas de pollo. Oigan, no, sí está bastante caótico esto. Ya ni siquiera sé por dónde llegamos. Como que empezamos a caminar así en zigzag. Sí, es una experiencia muy caótica entrar a uno de estos mercados. Pero repito, nos dice mucho sobre la sociedad. Y toda la gente bien amable, eso sí, bien sonrientes todos. No me siento inseguro, pero en lo absoluto. Y junto a donde compras el pato, donde compras el pollo, también te puedes comprar, vean, una cartera. Y puedes también cambiar dinero, miren. Veo dinero de Vietnam aquí. A ver, Vietnam es país vecino. Entonces vienes aquí, cambias tus billetitos por moneda local, por tus riel. De igual manera te compras aquí una toalla, un trapo, una camiseta, una pijama. Es muy grande, siento que podríamos pasar todo el día aquí curioseando. Pues, conclusión sobre el mercado callejero de Camboya. Muy ruidoso, muy caótico. Pero dentro de todo el caos se halla cierto orden. Vamos a ver qué más nos encontramos. Están viendo este pájaro, es enorme. Es un tremendo pajarón. Vean ese pájaro, es enorme, es majestuoso. Da un poco de miedo. Creo que quieres que le des comida a Waldo. ¿Qué rá comida? ¡Oh, no! Es masivo. Y tiene como un par de bolitas en la garganta, ¿no? ¿Será que esa especie tiene los testículos en la garganta? Tal vez, miren eso. ¡Ay, qué miedo de pájaro! Es enorme, es masivo. Claro, yo dándole este y le dan un panzote, no, pues sí, ¿verdad? Se tiene la creencia que esos pájaros son pájaros suicidas. Si se les llega a morir su pareja, les duele tanto que vuelan, vuelan, vuelan muy arriba y eventualmente se dejan caer, cierran sus alas para caer directo al suelo y terminar con su vida. Entonces, ¿lo ameritan? Claro que lo hace. Esos pájaros exóticos de las calles de Camboya tienden a ser aves suicidas. Vaya dato, bastante, bastante perturbador. Estamos ahora en el templo Wat Nong, que de hecho es el lugar que le da el nombre a toda la ciudad de Phnom Penh, la capital de Camboya. Wat Nong se traduciría como el templo montaña. Wat es templo, Nong es montaña. Y Nong Penh vendría siendo la montaña de la mujer Penh, que es el nombre de una mujer. Que hay toda una mitología, toda una leyenda de por qué la ciudad se funda en torno a su historia. Pero bueno, lo que les quería mostrar de este templo es que se divide en dos partes, si así pudiéramos llamarle. Tenemos una zona que es del budismo chino, es justo en la que estamos ahorita. Podemos ver la simbología china a mis espaldas. Y tenemos la zona del budismo camboyano, tailandés. Son diferentes ideologías. Y bueno, ahorita vimos que un joven vino a dejar una ofrenda a los animales que están por ahí. Y fue algo de verdad muy, muy interesante. El joven les dejó un pedazo de puerco en sus bocas, pues se cree que cuando abres un nuevo negocio, cuando empiezas con un nuevo trabajo, son los animales los que te pueden ayudar a tener mejores resultados. Ahora podemos ver que permanecen los huevos que les dejó el joven, también como una ofrenda. Y la carne que estaba en sus bocas ya ha sido quitada por los trabajadores del lugar. Pero logré capturar unas imágenes de cuando aquí estaba. Podemos ver que hay restos de comida aquí en la boca de los animales. De igual manera el arroz. Este arroz uno deja su ofrenda, agarra el arroz y lo avienta. Esto simboliza que haces que la mala suerte se vaya. Tu mala fortuna, adiós. De verdad que sí, me parece fascinante. Y en este templo, en el templo Wat Nong, se respira todo este misticismo. Estamos ahora dentro del templo de Wat Nong. Ella es la mujer Pen, o bien Pun es la pronunciación correcta por lo que me dicen. Básicamente y muy resumido lo que cuenta la leyenda de la mujer Pun, es que ella encontró un tronco que se quería llevar. En el tronco, en la madera, vio un hoyo. Y cuando vio adentro del hoyo, pudo apreciar que habían cuatro estatuas en forma de Buda. Entonces, por supuesto, fue todo un fenómeno. Fue un suceso muy significativo. Y por eso se decidió tomar esa leyenda para darle origen a toda esta ciudad, para ponerle su nombre. De la montaña de la mujer Pun. Y como es el deber de la comunidad hacer que la mujer Pun se vea hermosa, vienen a dejarle joyería. Vean cuánta joyería, todas las pulseras aquí. Vienen a dejarle flores, ofrendas en dinero. Vaya, alguien incluso le pintó los labios. Y también le dejan aquí, junto con la ofrenda de dinero, un peine y un perfume para que huela rico, para que se vea y se sienta muy hermosa. Podemos ver que hay diferentes figuras de Buda y que tienen sus manos en diferentes posiciones. Vean cómo tiene sus manos aquí, vean cómo las tiene allá. Estas son representaciones de diversos momentos de Buda. Esta, por ejemplo, es una de las más significativas. Se supone que con esta mano está señalando hacia abajo, hacia la diosa de la tierra. Ese de ahí podemos ver que tiene sus manos en forma de enseñanza. Y estaba enseñando algo Buda, ¿no? Mostrando a la comunidad. Y las personas, de igual manera, les dejan ofrendas. Les dejan dinero, les dejan flores. Vean, ahí podemos ver que se dejaron varios billetes. De igual manera, ahí arriba, unos cuantos adornos, unas flores. Pues de esta manera, las personas esperan que les vaya mejor, que tengan unos buenos resultados al dar esta ofrenda. Es relajante estar aquí. Es bello, es una experiencia singular. Ah, vean qué artesanía aquí en el templo. Esta es la, llamémosle la corona de Buda, ¿ok? Pero es hecha con billetes. Este es el billete de 100 riel, ¿ok? Vean, ahí está el billete. Ahí podemos ver que está Buda. Y lo doblan de tal manera que se haga una gran corona. ¿Qué tal? Qué artesanía, ¿no? Ajá, y en diferentes formas, diferentes posiciones. Guau, qué creatividad, qué artesanía. Ahora, podemos ver varias figuras de la señora Puan. Aquí tenemos otra representación. Podemos ver que está con unas luces a sus espaldas, pues esto representa, por lo que entiendo, la iluminación de Buda. Y de igual manera, vean. Podemos observar que le traen collares, que le pintan la boca con labial, le traen su corona, le dejan ofrendas de dinero. Ahorita vimos que unas chicas le trajeron flores, le trajeron unas cuantas mandarinas, alguna que otra persona le traiga unos guineos, unos bananos. Todo para que siempre esté bella, que siempre tenga algo de sobra. Pues a ver, es como en todos lados, ¿no? A los santos, a las figuras, se les ora, se les da ofrendas. Porque se les pide, se espera de cierta manera algo a cambio al mostrar la fe, o simplemente se le agradece. Miren, una linda simbología, una linda representación. Muy valioso poder apreciar algo así tan de cerca. Y le damos final a este primer recorrido, a este primer video por Camboya, en el mercado ruso. A ver, ¿por qué es que hay un mercado ruso? ¿Y por qué se le conoce como tal? Es muy curioso y nos cuenta algo de la historia del país. Muy resumido, todo se debe en que en algún periodo, el ejército de Vietnam tuvo que intervenir para sacar a un primer ministro muy violento. Ya estaremos hablando de la historia de ese triste suceso más adelante en el canal. Y Vietnam tuvo del apoyo de los soviéticos. Entonces, dentro de varias de las herencias que se tuvieron de este suceso, está este mercado, y por eso se le conoce como el mercado ruso. Aunque realmente todo lo que venden aquí es camboyano, es un mercado local cualquiera, simplemente se le quedó como tal ese nombre, como el mercado de los tiempos soviéticos, el mercado ruso. Entonces, bueno, así es como concluimos con este video, con este primer video por Camboya. ¡Wow! ¡Qué fascinante país! De verdad, estoy muy, muy feliz de que estemos haciendo esta travesía. Y ya lo saben, esténse al pendiente en el canal porque se vienen muchos videos, de verdad, muchos videos de este territorio. Hay muchísimo que aprender a donde sea que estoy volteando. Es como, ¡Wow! ¡Wow! Quiero compartir esto interesante, interesantísimo! ¡Qué fascinante, peculiar y súper mágico territorio! Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Procederé a intentar despedirme en camboyano. ¡Lía, Howie!